Más que la investigación O la experimentación adaptativa Que es lo que más hacíamos A mí lo que más me gustó O más me gusta hoy Porque lo sigo haciendo Es la transferencia Es tratar de explicar En forma sencilla Cosas que a veces No están muy claras Eso fue lo que más me gustó Yo siempre digo En INTA Yo entré como investigador Pero netamente Me dediqué más a la extensión Trato de ser sencillo Sin dejar de entender Que hay una enorme cantidad De años de investigación De técnica atrás O desarrollo de un producto X Entonces ese es mi afán ¿Cómo le explico mejor esto? Yo creo que esa fue la parte Que más me gustó Te diría que está más social